¡Hola amigos! Soy el Gatotron Superhéroe y hoy vamos a jugar a plantas contra zombies. Ayudaré a mis amigos de las plantas a combatir contra esos malvados zombies que quieren invadir el planeta. ¡Vamos a por ellos! ¡Al ataque plantas! ¡A por ellos! ¡Esto está chupado! ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Vamos a por ellos! ¡Ahora sí! ¡Así se hacen plantas! ¡Se ha sido así! ¡Los vamos a destruir a todos! ¡Esos zombies están acabados! ¡Malvados! ¡No tenéis nada que hacer! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Los salvados! ¡Vienen que no le hagas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡Vamos plantas! ¡Oe! ¡Acaban con ellos! ¡Oe! ¡Oe! ¡Mira ese zombie! ¡Viene los días contados! ¡Zombie! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer contra las plantas! ¡Oh, no! ¡Viene un aleado de malvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Peparados! ¡Esto comienza a por ellos! ¡Peparados! 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 ¡Estáis sufriendo! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Las plantas acabarán con los botones! ¡Vamos plantas! ¡Vamos plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Lanzamiento! ¡Zombies malvados! ¡Vendiros ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Vamos plantas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disponen! ¡Pero mira ese zombie! ¡Qué feo eres zombie! ¡Qué feo eres! ¡Acabaremos contigo! ¡Las plantas y los gatitos venceremos! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Es nuestro momento! ¡Salid ahí! ¡Viven grandes! ¡Vamos plantas! ¡Un último esfuerzo! ¡A por ellos! ¡Hasta infinito! ¡Y más allá! ¡Vamos! ¡Lle ataque! ¡Zombies malvados! ¡Vendiros ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Sí! ¡Hemos vencido a las malvados zombies! ¡Las plantas han vencido! ¡Y el planeta vuelve a estar de nuevo salvado! ¡Gracias a las magníficas plantas ya me ayuda! ¡Una vez más los gatitos superhéroes y las plantas hemos devuelto la paz al universo! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Plantas vs Zombies deja tu like a este lindo gatito! ¡Y nos vemos en nuevas batallas de plantas contra zombies! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Adiós!